Hola, ¿cómo están? En este último domingo de febrero, mi recomendación literaria para hoy es de una joven escritora chilena, de Valentina Blanco, su libro Pieza Amoblada, publicado por Editorial Cuneta, y les leo un fragmento. Nos hubiese gustado una historia menos triste, que sólo tratase del ala rota de un pájaro, una historia que se pudiera solucionar con ida al veterinario y cuidado, y cajas de cartón y comida de aves, una historia discreta y transparente. Pero esta no es una historia transparente, nadie ve con claridad, todos dan tumbos y se tropiezan entre ellos, nadie alcanza a poner las manos para frenar el golpe. Pieza Amoblada de Valentina Blanco